Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Brevemente, Marcos Martínez, leí anoche un extenso reportaje del principal asesor de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, un español, un amplio reportaje sobre el trabajo, las tensiones, el estrés, cuando la segunda vuelta que el equipo como medio se desmoralizó porque no pensaban que iba a crecer. Todo ese tema es interesante y él dice que en una reunión, cuando el juez decidió un debate, faltando unos días para las elecciones, que el adversario se opuso radicalmente, emitió un comunicado diciendo que son los disparates, que no iban para allá, el asesor dijo ganamos. Y pues, el asesor dijo ganamos, aparte de los apoyos que estamos recibiendo, ese es un golpe del que no se repone. Pero un reportaje interesantísimo, en el periódico El País de España. No, pero el caso de la elección de Petro es digno de estudiar, no por Petro ni nada de eso, no. Para que usted vea la adversidad, cuando hay tenacidad, cuando hay decisión, la clave está en lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, confianza en el pueblo. López Obrador solo habla del pueblo. Le pregunté a Marco fuera del aire por qué se ha estado debatiendo que a raíz de que un tribunal de la Florida, Miami, declaró al diputado de Santiago Miguel Gutiérrez incompetente para someterse al juicio por el caso del narcotráfico que está acusado en Estados Unidos. Hay algunos que han planteado que con esa sentencia ya la Cámara de Diputados de la República Dominicana puede proceder a sustituirlo. Pero que lo primero que yo tengo que decir es que yo no tengo interés que Miguel Gutiérrez se quede, lo sustituyan, ni tengo preferido para que lo sustituyan ni apiro a sustituirlo. Ni le cogió un centavo a ese señor. Que te quede claro eso primero. Porque aquí cuando uno opina, no, pero eso no. Lo primero es que eso no fue una sentencia. Eso no es una sentencia. Eso fue una decisión dentro del proceso, del procedimiento que tomó el tribunal. Pero esa resolución, tú puedes decir que fue una resolución, pero no una sentencia. Porque para que la Cámara de Diputados lo sustituya, tiene que haber una sentencia definitiva. Y ahí no hubo sentencia porque no hubo debate, no hubo fondo. Fue una decisión administrativa que tomó el juez. En razón de un pedimento que hizo extrajudicial que hicieron los abogados de Miguel Gutiérrez, de que le nombraran un psiquiatra para que hiciera el experticio y rendiera un informe. Y el tribunal cogió eso, lo nombró, vino el informe, y el psiquiatra determinó que él no estaba en condiciones de someterse a un juicio de fondo. Ahora, lea la resolución, porque aquí yo lo lamento, y que digan lo que quieran, que yo... Aquí hay mucha gente opinando que opina de todo, de todo. Y no investiga. Lee los titulares y lo que Juan Bonilla dice en el Sentinela Digital, en Secreto a Voz, y por ahí se van. Y no investigan, no. Lea la resolución. La resolución dice que es incapaz de esto. Que hay que internarlo en un reclusorio, en una cárcel, donde haya asistencia psiquiátrica, donde le lleven un programa, para ver si él vuelve a la normalidad, recupera su conocimiento, y entonces dice a juicio. Porque la resolución no dice que ya está eximido del juicio y de las acusaciones. ¿Dónde está? Que dijeron ahora, Juan. Si el tribunal hubiera dicho se determina que este señor no es alto para el juicio, se le condena a cumplir tal pena en un reclusorio, en una clínica psiquiátrica. Ahí sí. Pero él lo mandaron a recibir tratamiento a una cárcel donde haya asistencia médica, a ver si él recupera la normalidad. Para entonces mandarlo al fondo. Entonces eso no es definitivo. Y como no es definitivo, no pueden sustituirlo. Pero además, déjeme decirle, al PRM no le conviene eso. Políticamente parece que el PRM se inclina porque eso se resuelva con las elecciones del 2024. Claro que sí. ¿Por qué le evitan conflicto? El PRM no le interesa que la Cámara de Diputados se meta en eso. No, pero no. Sino que eso se quería ir tranquilo. Pero no que la Cámara de Diputados no se meta en eso. Porque no es la Cámara de Diputados. Que ese lío no venga al uno. Pero además hay que decir esto. Es que los centros políticos que pueden presionar a la dirección del partido y al líder del partido que es el presidente que se resuelva eso en Santiago. No quieren que eso se resuelva. No quieren. O sea, póngale nombre. Los cinco que pueden ir. Queremos que se resuelva. Lo de la circuncrición uno. Rosa Santos, Cueto, Ulises Rodríguez, Federico, Daisy Díaz, lo dejo ahí. Edio Ortega, lo dejo ahí. Eso no quieren que eso se resuelva. Porque si se resuelve y nombran a la hija de Víctor de Asa, la doctora Darwey G. O Amaril Ibarre, que apira, es un competidor para lo que apira. Es un competidor para la profesora Daisy Díaz. Es un competidor para el arrogante regidor de apellido Gómez que apira. Entonces, esos entes políticos que pudieran influir o presionar para que eso se resuelva, no quieren que eso se resuelva para que no le metan un competidor más ahí. Pero políticamente es un ruido negativo. Es decir, si tú empiezas a debatir eso, la sustitución, y que empiece un tirijala en torno a quién debe sustituirlo, tú lo que estás entonces echando leña al fuego y se trata de un tema muy negativo en términos políticos. Hay PRM que de eso, así que eso va a ser tema de campaña. Eso va a ser tema de campaña. Entonces, lo razonable, yo entiendo la postura de Jerem en ese aspecto. Déjame eso tapado ahí. No me mencione eso. No, no, no. Porque las elecciones en 2024, se hace la boleta y se olvida eso. El término técnico que se usa, Pablo, usted dijo, vamos a dejar eso sobre la mesa. Pero los actuales tampoco quieren. Aguilerita no quiere que lo sustituyan porque es uno más para competir con él, con recursos de aquí a allá. Y es una situación, es una diputación que tú no la puedes sustituir por un familiar. Sí, sí, sí. Es Rodrigo de Triana del PRM en esa circunvisión. Tampoco quiere. Entonces, ¿sabes quién es Rodrigo de Triana? Rodrigo de Triana fue aquel que venía con Colón que subió allá en la pista con emoción. ¡Tierra! Así es que le dicen ahora a Fausto Domínguez Rodrigo de Triana por lo de la tierra en Punta Rusia. El daño podría ser peor incluso si tú lo sustituyes por un familiar. No, esa posibilidad no hay. Esa familia no quiere que le hablen de eso. Está muy dolido porque dicen que fue traicionado, que él metió todo su dinero y ayudó a sacar dos diputados más y por el volumen de votos y el senador, la votación del senador. Y ahora nadie... Ni el teléfono. Ni solidaridad. No, la mujer fue al Senado y digo a la Cámara de Diputados y ni las recibieron. Y tú sabes qué hicieron, que la oficina que tenía con sus empleados la trancaron, le cambiaron y los empleados que tenía hecho fue que le asistía a la mujer de edad y dos familiares que ella había nombrado ahí cancelados. Entonces, la familia no quiere que le hablen de eso ni en pintura y viven diciendo que a él lo traicionaron, que él gastó todo su dinero y lo invirtió en Luis. Hasta Luis lleva ahí en eso. Ahí no hay familiares que quieran de qué. Pero además, él tiene que hacer una cajita renunciando y diciendo quiero a esto y él no está en condiciones de eso. Él no está en condiciones de eso. Son, llegó la hora, Juan. Bueno, con el accidente de Juan Bonilla resuelto, con Juan Alberto en salud y en el hogar de la Bonilla Mirabal, despedimos pasando revista hasta mañana a las 6.30. En nombre de Juan Bonilla Marcos Martínez, buen resto del día. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, canal 53. Gracias. de Juan Bonilla ¡Gracias!